Muchas gracias, señor presidente. Señora Retegui, menos mal que los murcianos, no sé si esto usted lo entenderá o no, pero los murcianos tenemos una visión muy distinta y absolutamente más inteligente que la que usted tiene sobre la propia Murcia, sobre la propia región, sobre la propia actualidad. Menos mal. Mire, su intervención, usted habla de soberbia, es cínica e indecente. Mire, fíjese lo que le digo, cínica e indecente. Está tratando de centralizar todo lo que ha pasado en el mundo entero aquí en la región de Murcia. Y esto lo hace precisamente quien aplaudía las políticas de cuya mano llegaron aquí, como a tantos otros lugares, todo el desastre, todo el desastre que ustedes supusieron en el tiempo de gobierno. Está tratando, además, de volver a insistir en la idea en que ya su colega, señor Pucante, insistía. Venga usted aquí a hacer balance de 19 años de gobierno, que no pierda usted el tiempo. Pero es que usted está pidiendo algo que sabe que es perder el tiempo, porque una vez más no le interesa entrar en el debate, más todavía. Dice que es que llevó ciento y pico días sin venir. Pero explique usted las razones, porque yo también sé que aquí finalizamos el día 5 de junio, tras el debate del Estado de la región, a partir de ahí no hay práctica actividad en la Asamblea, ni es julio, ni es agosto, y llega septiembre. Aquí hay una comparecencia en septiembre y usted estaba en Madrid. No apareció, no compareció. Luego aquí, medimos según convenga medir. En total, 117 días sin aportar por aquí. ¿Cómo es posible que la portavoz? Usted no gobierna, esto es lo que tiene usted que hacer. No más que lo que hace, pero tampoco lo hace. 117 días sin venir. Y trata a mí de tildarme que porque hay ciento setenta y tantos, según sus cuentas, que no es así además, claro, tendría que haber venido. Esto usted ya no lo dice. Yo cumplo el reglamento de la Cámara. Cumplo el reglamento de la Cámara. Señora García Retegui, la llamo al orden. Y además, es usted una maleducada. Pero yo cumplo el reglamento de la Cámara. Y con educación. ¿Y sabe por qué es cínica? ¿Sabe usted por qué es cínica? Aquí empezamos a hablar de que es que la región, la región, la región, las deudas de la región. ¿Dónde estaba usted cuando se nos quitaron 255 millones de euros todos los años? ¿Dónde estaba usted? Cuando el presidente Zapatero decidió castigar a los murcianos. Que es justamente todo el lastre que venimos a retratar. ¿Dónde estaba la señora Retegui? ¿Dónde estaba? Es que es muy importante saber dónde estaba usted. Señoría Hergui, el silencio, por favor. Y ahora, claro, se exige que haya aquí una comparecencia para explicar que uno se marcha. Pero esto no lo han hecho con Griñán. Esto no lo han querido aplicar a Griñán. O sea, aquí en Murcia hay que hacer lo que hay que hacer. Pero ellos mismos, que son los mismos, aquí y allí. Que es el mismo partido. Que obedece a las mismas consignas. Que es el Partido Socialista Obrero Español. Español. Obrero. Y ahora resulta que vienen a exigir aquí lo que no exigen allí. Porque Griñán no dio explicaciones. Ni Francisco Camps por hablarle de alguien del Partido Popular. Ni Esperanza Aguirre por seguir hablando de alguien del Partido Popular. Pero quiere usted que nos centremos aquí. Y dice, no, eso es Andalucía. Y cuando ustedes echaron, con las artes que les caracteriza, a Hernández Ross. ¿Aquí dio Hernández Ross alguna explicación? Y cuando ustedes siguieron en su cultura, que es la suya, la de ustedes. La de la traición a los compañeros. Y echaron a Carlos Collado. ¿Vino aquí Carlos Collado a dar explicaciones? ¿Alguna explicación? ¿Verdad que no? No pierdan el tiempo. No traten de jugar. Esta región es mucho más serio que venir aquí a ver cómo podemos darle la bofetada. Para que no se vaya de rositas el presidente de esta región. Me voy con la tristeza con la que me puedo ir. Porque hay cosas que no salieron. Y me voy con el orgullo de haber servido a los míos. Cosa que usted ni ha hecho ni hará jamás. Gracias. Gracias. Continuamos, señorías de la sesión. Gracias. Gracias.